Música Y ahora ya sabemos que estás en la casa Reluciente sol, te pide tu rayo, saluda a Borinche en el nuevo año Saluda a Borinche en el nuevo año Prueba de mi amistad, he llegado a tu balcón A darte saludación en Pascua de Navidad Como todos los años, vengo a visitarte Te traigo esta tuya, pa' felicitarte Reluciente sol, te pide tu rayo, saluda a Borinche en el nuevo año Saluda a Borinche en el nuevo año En prueba de mi amistad, he llegado a tu balcón A darte saludación en Pascua de Navidad Reluciente sol, te pide tu rayo, saluda a Borinche en el nuevo año Saluda a Borinche en el nuevo año A darte saludación en Pascua de Navidad Saluda a Borinche en el nuevo año